La primera vez fue fiel Y la segunda vez fue más que incendió Yo no sé si esta historia es normal o es que somos distintos Solo sé amor que cuando nos vemos se prende el instinto Y ahora digo yo, la tercera vez cogimos El cielo no suspiró Y amor, si tú supieres que me quedo contigo De aquí al infinito, sin ti solo vivo Sin ti siento frío, no sé si me explico todo esto que siento Lo quiero contigo Te quedo contigo, no sobran motivo Hoy tienes sentido, hoy somos destino Lo digo sin miedo y tú delante Y aquí desnuda No hay dudas Me quedo contigo, mi amor Ahora sé que tan solo hay un paso del copiar cariño Que de tanto buscándome las ganas tu y yo no he fundido Y ahora digo yo, y ahora ya me ves rendido Hablándote al oído Ay mi amor, si tú supieres que me quedo contigo De aquí al infinito, sin ti solo vivo Sin ti siento frío, no sé si me explico todo esto que siento Lo quiero contigo Me quedo contigo, no sobran motivo No tiene sentido y somos destino Lo digo sin miedo y tú delante Y aquí desnuda No hay duda Yo me quedo contigo, mi amor Me quedo contigo Me quedo contigo Yo me quedo contigo Contigo